Gracias Fernando por dedicarme 10 minutos y medio de tu tiempo por un posteo mío para confirmar que no mentí cuando atribuí que tú estabas por Acron Diciembre. Decidí grabarte esta respuesta porque después de escribirla sentí que nadie la iba a leer y creo que mereces que me haga cargo de lo que me dice. Voy a partir por decir que no solo estás por cometer un error serio, sino que estás equivocado y por cinco razones. La primera, ciertamente los errores se comparan con algo. En el caso de Sergio Melnick puedo invocar una lógica política que no tiene cómo cuadrar sus objetivos a lo que ha dicho antes y dice hoy, cosa que ya se lo he dicho a él por lo demás. Y a ti, si bien no puedo atribuirte una intención semejante, puedo invocar aquello que tú has criticado ayer del proceso anterior y el actual para quedar perplejo de cómo cierta gente que planteó objeciones tales a un proceso inconsulto pueden estar hoy sirviendo de aval como si ahora esas objeciones desaparecieran. Cuando te digo que cometes un profundo error, Fernando, es porque afirmo que aprobar este proyecto constitucional producirá daño. Y puedo afirmarlo sin que me tires encima cuatro minutos enteros de una metafísica del error. Los educated guesses de las hipótesis gringas que me invocas exigen eso, informarse. Y si algo molesta en el país es ver actores ilustrados enredando cuando deberían estar despejando. Ya más actuar y que tenemos que votar para terminar usando una filosofía de conocimiento para justificar una aventura. No estamos ante un tratado de filosofía, sino ante una constitución. Los pueblos no son un experimento. La opción no es entre no hacer nada y actuar a tontas y locas, sino construir desde lo que tenemos y convencer a los chilenos que la historia no empezó ayer, ni inventamos la rueda. La disyuntiva al final no será entre expertos y consejeros, por mucho que se le ha querido dar una dimensión política que no tienen. Los expertos no tienen legitimidad para eso. Nadie los eligió, ni pueden dar vuelta a lo que se votó el 7 de mayo pasado. Cargarlos con ese deber amenaza con la legitimidad del producto final. Lo hace responder a camarillas y a frondas y a sus intereses, más que a la voluntad popular. Tampoco la opción será comparar este proyecto de la constitución con la de la convención constitucional del año pasado. La disyuntiva será entre la constitución que tenemos y el proyecto propuesto. El lío se armó porque hay gente que dio por fenecida a una constitución que no solo tiene 30 años de mediaciones y reformas, sino porque el país ha votado por mantenerla vigente y hay gente que quiere torcer esa voluntad. Hemos hecho ocho gobiernos con esta constitución en democracia. Este gobierno puede ser lo que es y tener los ministros que tiene, sus embajadores y gente, gracias a esta constitución. Eso no es menor. Me dirás que el país no maneja estos detalles, pero por eso mismo no conozco otras democracias que hayan pretendido hacer lo que nosotros. No me tires encima una metafísica del error, una filosofía del conocimiento, donde no tienen los elementos siquiera para hacer una apuesta. Los pueblos ante crisis suelen no sacrificar lo que tienen, suelen reafirmar las instituciones que juraron defender y que les ha costado años poder afinar. Y cuando la gente no tiene esos elementos, suelen no experimentar o saltar al vacío. ¿Cuántas estaciones de metro cuesta una constitución? Ya he visto ejemplos de cómo lo que se presentó en algún momento como un avance, como por ejemplo el voto voluntario, fue tenido por un error después por los mismos que lo impusieron. Chile tiene ese defecto, que los mismos que dejan embarradas se prestan para arreglarlas. En algún momento hay que saber cobrar el abuso y exigir otro mix y elenco. El problema con los errores que pocos asumen su paternidad. Esto no es una aventura con la cual tú puedes repetir ese mismo tonto y adheremos con el que Cass se ha empecinado estos cuatro años en apuestas que solo han desequilibrado en favor de sus adversarios, sin que nadie te lo cobre o te combine a cortar la chacota. Recuerda, no hay boric sin cast y ten eso en mente cuando yo reacciono mal a grupos que dicen ya veremos qué pasa. No es nada personal, pero aburre la tontera. En segundo lugar, te equivocas en lo que tienes por avances de los consejeros y te han presentado selectivamente como tales, como algo que haga la diferencia. Si me equivoco, por favor envíame tu shopping list de logros. Yo paso detallando las objeciones a lo que veo en este Consejo Constitucional como para que feliz me ilumine en lo que he dejado pasar. ¿Qué saco con explicarte que el texto del Pleno eliminó la jubilación forzosa de los jueces a los 75 años? ¿Qué saco con decirte que expulsar extranjeros irregulares no es gran cosa cuando fue Piñera el que les dio trato nacional como nadie en la región? ¿Qué saco con explicarte que puede gustarte o no excluir a partidos bajo un umbral pero hay un problema con distorsionar así el Congreso después de una votación para que los partidos grandes se repartan el animal para hacer lo mismo y con los mismos vicios? ¿Qué saco con explicarte que vuelven las fusiones de los partidos que el Congreso prohibió por unanimidad hace dos años atrás? ¿Qué saco con explicarte lo anticompetitivo que son los pactos electorales y cómo precocinan nuestra democracia? ¿Qué saco con explicarte que este proyecto permite que personas procesadas pueden presentarse de candidato como Pablo Escobar en Colombia y Trump en Estados Unidos? ¿Qué saco con explicarte que este proyecto permite al CERVEL hacer lo que se llama gerrymandering con un mapa electoral que depende hoy del Congreso ni siquiera que fueran llegados al presidente? ¿Qué saco explicándole a alguien que entretiene una filigresía anti-ONU como tú que este proyecto da imperio y jurisdicción directa a tribunales internacionales por sobre tribunales chilenos? ¿Qué saco explicándote que la constitución que llamas a aprobar será la que fomente una industria del litigio constitucional manejado por jueces que no responden a nadie más que ellos y los grupos que los capturan? ¿Qué saco explicándote a ti como una hoja en blanco reabre con tensiosos resueltos hace más de 30 años? ¿Qué saco explicándote lo que es la potestad reglamentaria extendida o la facultad para velar por la conducta ministerial de jueces? ¿Algo súper relevante con el juez del tren de Aragua hace poco? ¿O cómo se debilitan las atribuciones del presidente y el problema con ello? ¿O explicarte lo que son las RUF, las reglas de uso de la fuerza y la disputa por meterlas a la ley o no? Un debate que viene desde la ley Naim Retamal, por lo demás. El Congreso no quiso regularlas por ley ni bajo Piñera ni bajo Boric, díjate, pero ahora este Consejo Constitucional lo quiere meter como un contrabando que no se nota. ¿Qué saco explicándote lo que es un cazabobo para hacer populismo constitucional y cómo derogar impuestos vigentes en la Constitución, como las contribuciones de bienes raíces, te contamina la opción en diciembre y te tira la pelota para fuera de la cancha, te lleva al debate por otro lado, te enreda y confunde? ¿Qué saco explicándote que el mecanismo de reforma constitucional de este proyecto queda peor que la Constitución vigente? Lo mismo el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Contraloría y el watchdog o regulador que tú me pongas por delante. No sirve que me diga no sabemos cómo esta Constitución de hoy responderá mañana en gran medida porque tú no has seguido como yo este debate y este detalle hace 14 años desde Oceanos Azules cuando este tema se metió a la campaña de Frey el 2009. Me dirás que nadie tiene por qué manejar ese detalle. Ciertamente, lo notable es cómo Chile expresa hoy voluntad de rechazar a pesar del enredo y majadería de una clase política por dar vuelta una desconfianza profunda a ese barajeo. Tú deberías celebrar esa desconfianza y escepticismo y no echarle miel sobre un waffle. Eres sociólogo y no tienes formación jurídica para discriminar algo que no tengo cómo liberarte del deber de meterte en el detalle. Ni siquiera comparado con lo que había antes, sino a cinco textos distintos que muy pocos dominan como para hablar como tú. El proyecto Bachelet 2018, el mamarracho del año pasado, el anteproyecto de los expertos, el texto del pleno que salió recién y la constitución vigente. Que tengas medios de comunicación y stakeholders interesados vendiendo tales y cuales temas claves, ejes, shopping lists, no es raro. Lo raro es que alguien como tú te lo compre sin preguntarte por su intención y engaño. Influencers como tú suelen hacer disclaimers para advertir que este tipo de opiniones deben procesarse con ese filtro. De lo contrario, te haces comparsa de un grupo y te expones a sufrir la crítica por el engaño. No me imagino que te salga grato asumir costos por ocho. Tampoco me imagino como alguien que, seguido por un grupo importante de escépticos de toda la clase política, será percibido agitando un spin tan interesado de empresarios, medio de comunicación, dos derechas, que no arman mayoría siquiera, y a la espera de la validación de esa misma izquierda que impuso el acuerdo el 15 de noviembre del 2019, como para presentar tu opinión, un par de encuestas outliers, y ese espejismo como la epifanía que convierte al rechazar en ganas de aprobar. Como si sacaran un conejo un sombrero. O sea, sé un poco más modesto y prudente para nadar fuera de tu pecera, con todo respeto, querido Fernández. En tercer lugar, estás equivocado además por tu miedo a un tercer proceso como excusa para aprobar sin dominar el sistema de reforma vigente en la constitución actual. Curiosamente esa amenaza viene de gente que votó a favor de este tercer proceso, Bernardo Fonten y Chile Vamos. Esta legislatura no ha sido capaz de convenir una reforma tributaria, previsional, o siquiera adecuar la regulación de las ISAPRES con lo dispuesto por la Suprema, como para creer que va a zanjar diferencias en procesos constitucionales que ya habrán fallado dos veces, y habiendo tercerizado el poder constituyente a un ente distinto al Congreso con la pretensión de prescindir incluso del Ejecutivo para ello. Ilústrame qué experiencia comparada conoces tú que lo haya logrado. Llevamos 30 años con un rupturismo larvado de grupos que han buscado su oportunidad para echar abajo la constitución como para creer que como Piñera, Boric y Kass sienten ahora que no pueden gobernar con esta constitución, debamos tener por un destino inexorable y fatal lo que otro arbitraje político y social ciertamente puede y ha podido hacer en nuestra historia. Lo que es garantía contra un tercer proceso son 30 años de mediaciones políticas y sociales que no se pueden echar al tarro de la basura, como han querido aquellos que han agitado esta hoja en blanco y como te la tratan de vender hoy gente, igual que Piñera, que cree que la constitución es un papel prescindible, que se puede sacrificar por un afán de poder, sea para mantenerlo o sea para apropiárselo. Rechazo en diciembre se habrá convertido en el segundo rechazo a esta pretensión y el sexto plebiscito que ha tenido esta constitución como para que tú te sumes a amenazas interesadas de grupos que solo meten susto a la gente por un afán político pequeño. El Mógenes Pérez de Arce lo demenó el contubernio Boric Piñera al que él se queja de que se sume Kast. Yo me quejo de que te sumes tú. Cuarto lugar. Estás equivocado además porque presentas tu apruebo en condicional. Estás igual que Johannes Kaiser que me vendió lo mismo advirtiendo que Kast no descartaba jugarse por rechazo como un ya verano. Los necios han sido ustedes. Desde el 7 de mayo pasado ha sido Kast el que tiene la contradicción vital de haber sido electo para impedir otra constitución y hacerse responsable del destino del texto que salga de este Consejo Constitucional. Yo nunca he tenido dudas de lo que él iba a hacer y lo he advertido. Ustedes han debido oscilar según la frecuencia de alguien que ha hecho todo lo contrario a lo que dijo. Desde entonces hemos escuchado de todo. Esperemos el texto, dijo Kast hace unas semanas. El shopping list y el peddling de derechos. Te doy el capítulo de la Fuerza Armada a cambio del Estado Social de Derecho. La apelación a los expertos. La responsabilidad histórica de no fallar, que dijo Arturo Fontaine. Si es Bayer y el Partido Comunista vota en contra, es que es bueno. Que está quedando más Wendy que la de Pinochet, dijo Barchesi y Martín Errao hoy día. Escuchen a Mochati, que viene el cuco, dijo Bernardo Fontaine. Estamos salvados, dijo Kast esta semana. Apruebo viene más fuerte que nunca, dijo Luis Silva hoy día. Salto y punto inflexión, dijo Paola Isabel. ¿Y tú? ¿Qué espera? ¿Que no te respondan? El plebiscito pasado se resolvió con un país que no leyó el texto. No que eso hubiera hecho mucha diferencia, sino según un clima y malestar que finalmente fue inducido por grupos responsables del papelón. Aquí es igual. Da lo mismo las más de mil indicaciones y cómo se descreman y negocian. Este atosigamiento, lejos de tranquilizar e infundir confianza en lo hecho por el Consejo Constitucional, ha terminado por agotar a los chilenos. No solo cansados por el trajín, sino por la voluntad majadera de no respetar la voluntad popular expresada el 4 de septiembre del año pasado. Esto es igual que Brexit del 2016 en Inglaterra. El afán de un grupo de conservadores por torcer la voluntad del país. Convertirlo en otra cosa. Nos cuesta descifrar las motivaciones y el por qué CAST se suma a algo así. Te puedes sumar a ella si quieres. Lo que no te es lícito es vender el gato por libre, una cosa por otra. Aprobar incide más en las pretensiones presidenciales de CAST y busca rentabilizar este proceso para ello que en el deseo de tener una buena constitución para el país. Es una apuesta de un grupo y como el resto lo extorsiona, para lograr un sueño de otra constitución a cambio de un traje a la medida que no es tal. Aprobar no cierra tema alguno. No es garantía de nada. No va a permitir que minorías con problemas para imponerse y hegemonizar con esta constitución vigente súbitamente van a tener la lealtad republicana que su maniqueísmo y mala disposición mutua han contaminado. Ni CAST ni Evelyn Matei tendrán menos protestas que Piñera ni con otra constitución ni con la actual por la misma razón que Boric hace aguas con la constitución que sea. No les da y no hay constitución que resuelva el problema de pretender gobernar culpando al resto y desde una minoría sectaria. Es un problema de liderazgo y arbitraje y no de constitución y nadie tiene por qué darles un traje a la medida para que sigan evadiendo su responsabilidad. ¿O acaso no te hace ruido que un sector que hoy domina dos tercios de este Consejo Constitucional no solo no es capaz de proponer un texto que sea aprobado sino que tiene a senadores del Partido Republicano pidiendo restar los cuatro votos en el Consejo que hagan caer el plebiscito completo? Para que las ideas de la libertad no sean derrotadas, nos ha dicho Rojo Edwards. Y no solo él, Pepe Auti y Daniel Matamala alegan exactamente igual. Nadie sabe para quién trabaja, fíjate. En quinto y último lugar estás equivocado porque no entiendes las consecuencias de aprobar algo como lo que se propone. Llevamos ya 23 años de este siglo con una democracia que se deteriora a vista y paciencia de todos como para que tú vengas a decir ya veremos qué nos depara el futuro. Tienes suficiente edad como para entender el impacto de la polarización y cómo haya resultado de algo más que de la Constitución para no entender cómo un texto así ayuda o perjudica a esa tendencia. ¿Te hablo de España y su dilema hoy? ¿Te menciono como la misma tontera de allá en la que hoy anima la pelea entre Eber y Matei y Kast? ¿Te explico cómo terminó? Pedro Sánchez está pronto a volver a ser investido. Un socialista, fíjate, y con una alianza de izquierda que ni te cuento. En un momento en que el populismo derecha cunde en Italia, Hungría, Polonia, Noruega, Holanda y Suecia. En Alemania asoman cabeza. Pero en España los socialistas son gobierno gracias a una pelea Vox-PP igual a como la vendes aquí. ¿Realmente crees que si en Argentina mi ley gana podrá eliminar su moneda? ¿Eres de los que cree que Lula será destituido? Por último, si llamas a aprobar como antídoto a este deterioro, debiste ser el estandarte del proceso constitucional agitado por Sebastián Piñera. No te vi en eso, fíjate. Te hubieran peleado si hubieras querido ser el rostro de apruebo de entrada o de salida entonces. No puedes alegar que esa Constitución iba a fallar por ser un mamarracho de izquierda sin entender que esta es un engendro de derecha que tampoco tiene cómo, a menos que tú entretengas el diagnóstico que la única manera de resolver el dilema político chileno es con la hegemonía de un grupo por sobre otro. Y ojalá que ese grupo sea amigo tuyo. Yo que tengo 14 años menos que tú, tengo suficiente experiencia para decirte que no resultó entonces y tampoco resultará ahora. Es súper simple, Fernando. Lo entiende cualquiera. No es no, cariños.